Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, autolibros, historias y mucho más. Una increíble historia de Moonlight, Staymar. Ja ja, girl, 53. ¡Dios mío! Les tocó conmigo esta vez, muchachas, ¿cómo les ven? ¿Cómo les parece? Ja ja ja. Nos habíamos quedado en una parte muy interesante, chicas. Eso es impresionante. Se había quedado Halberts discutiendo con la tía abuela. ¿Usted qué es lo que está haciendo, señorito? ¿Usted para dónde cree que va con esa muchachita, zarrapastrosa y todo lo demás? Mira, tía abuela, tú no me vengas a faltar al respeto a mi pequeña, que ella es lo más sagrado que tengo yo. Así que cuidadito. Porque si no, si no, tía abuela del Roit, yo te puedo destituir. Porque yo soy el jefe de la familia Andri, el jefe del clan, el centro del universo. Ja, ya está egocéntrico, me salió, ¿no? Por esta vez ganas, William. Estoy muy decepcionada de ti, William. No me vas a convencer con esas lágrimas de cocodrilo. Como lo hiciste con una chica que se llamaba... Jeanne. Pongámosle Jeanne. Ja, ja. Cuando... Flashback. William, tú vas a cumplir 10 años. ¿Y por qué invitas a esa muchacha, zarrapastrosa, la tal Jeanne? Pues porque ella es muy especial para mí. Así. Ella es muy especial para mí. Ya no, todavía no tiene la voz así sexy, ¿no? Así de... Albers, pequeña, ¿no? Tiene la voz así, más de muchacho, ¿no? Pues es que... Lo que pasa es que ella es una mujer muy especial para mí. Ella significa todo para mí. Siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. En mis alegrías y mis tristezas. Ella compartió conmigo un pedazo de sándwich. Y me dijo que si quería que ella y yo fuéramos parte de nuestras alegrías y tristezas. Y me cuenta hasta la vida privada. Mira, te prohíbo juntarte con esa muchacha. Esa rapastrosa, además, tan mojigata y tan sucia y tan fácil y tan simple que dándote un pedazo de pan hasta con hormigas. No, pero... No, pero tía abuela. Es que ella no es... No es aginerada. Ella es una chica... Pues es una pueblerina. Y la familia de ella es muy humilde. Y para mí lo más importante que ella tiene es que es una gran persona. Es un gran ser humano. No, señor. George, ven. Sí, señorita. Elroy. George, quiero que saques a esa muchacha inmediatamente de la mansión. Pero, señorita, ¿no cree que es demasiado exagerado, pobrecita? ¿No le da pesar? ¿Cóórdenes o no órdenes, pequeño? Obedece. O te reviento a cachetadas. No, no. Está bien, mi señora. No me parece, pero más sin embargo, como usted ordene. Y ese día, George sacó muy amablemente a esa muchacha, a Jeanne. Señorita Jeanne, discúlpeme. Sé que usted está muy a gusto en la fiesta y todo, pero... Hay una persona del clan que no quiere su presencia en este lugar. Y yo le voy a pedir, de la manera más atenta, que se salga del lugar. Más sin embargo, le invito a que tome todos los manjares y panquesillos que encuentre en el lugar. Y también, si quiere, puede llevarse alguna botella de vino y demás. O sea, yo quiero que se sienta como en casa. Y quiero que sienta que no perdió la venida. Más sin embargo, pues, es gratis y... Sé que las cosas no son... No, no te preocupes, George. No me des tanta explicación. Y sí, te voy a tomar la palabra. Yo no tengo orgullos pendejos. Yo voy a tomar setenta rebanadas de pan. Y me voy a llevar dos pasteles y tres botellas de vino. ¿Te parece? Me parece espectacular. ¿Quieres que la pongamos en la parte trasera de la limusina? ¿Sí? Y Jeanne fue muy astuta e inteligente porque, bueno... Pese a que no era de gran alcurnia y tanto estereotipo pendejo de que... Ay, que es humilde, entonces no me des nada. No. Ay, no, 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 no. Llegó la... Dios, ¿qué pasó con la historia? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Se metió una niña de la vecina de los... Aquí de los... ¿Cómo es que se llama? La familia Ingalls. La familia Ingalls. O sea, los Beverly Ricos. ¿Los Beverly Ricos? Sí, es que se mete una niña acá a... A el lugar. Aquí de la familia Andri. A llorar. A lloriquear. La niña que lo tiene todo y se mete acá a llorar. ¿Qué hacemos con ella, mi señor? Déjala porque... Porque mira, más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir, pequeño? Sí, señor, yo entiendo lo que quiere decir. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Así es, déjate. Deja a esa niña ahí quieta. Déjala que es bienvenida. Dale unos juguetes y dale... Dale guamip. Dale muchas dulces. Tranquilo, pequeño. Sí, señor. Y enseguida. Y la niña que estaba ahí, lloriqueando, le dieron esos dulces. Bueno, ¿no será que tiene dolor de estómago esa niña? Que por más que tú le das esos dulces, sigue lloriqueando y demás. No sé la verdad. No es asunto de nosotros. Y si sigue llorando, déjenla y no le pongamos cuidado. No que no me arruine aquí el show. Bueno, mi señor, está bien. Y esa noche, Jeanne fue muy astuta. La campesina Jeanne. Esa chica tan humilde, noble y sencilla. Esa chica se fue, pero se llevó 70 panquecillos. Se llevó 3 botellas de vino y se llevó 2 pasteles. Esto fue impresionante. Esa muchacha fue astuta. Y mejor dicho, ese día comieron en la casa muy felices hasta gustos. Toda la familia de Jeanne. Y bueno, así fue. Fin del flashback. Y bueno, tía abuela, por esa razón, por esa razón. Uy, se metió otra niña acá a esta habitación. Dios mío, al hotel, al hotel, al hotel, al hotel, al hotel. Al hotel, Dios mío. Ahora se metió una niña al hotel. Uy, mire ese llanto como tan maquiavélico. Uy, es como de ultra la tumba. Pero bueno. Yo no voy a permitir, tía abuela, que tú me vengas a espantar al amor de mi vida, así como hiciste el amor que tuve yo de mi niñez, cuando tenía apenas 10 años. Esta vez, yo me voy a quedar con mi Candice White, porque la amo y porque nací, llueve o truene, hoy soy un hombre. Y yo voy a tomar las decisiones necesarias para quedarme con mi pequeña pecosa. William, esta vez ganas, pero hoy ganas la batalla, pero la guerra no se ha perdido. Bueno, pero eso lo dices por ti, pequeña. ¡Sácame a esa niña de acá! ¡Sáquen a esa niña de acá! ¡Dios mío! ¡Sáquen a esa niña de acá! ¡Dios mío! ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡George! Sí, mi señor. Mira, esta niña que hay acá, hombre. Es que, ¿qué estamos haciendo? ¡Llévesela! A ver, bueno, me la llevo, ya. Bueno, llévesela. A ver, ¿quién es el familiar? ¿Quién es el familiar de ella? No, yo no sé. Suya, es suya. ¿Es su hija, Albert? No, 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 yo no tengo hijas. Yo apenas estoy enamorando a la pecosa porque le quiero hacer muchas criaturitas. Muchas criaturitas. Y entonces, ¿esa niña de dónde salió? Yo no sé. Yo no sé, pero... Pero, mire, la ropa sucia se lava en casa, pequeño. Y esta cosita, yo no me la pienso aguantar. Entonces, no, entonces, no, nada, ignorémosla. O sea, tú estás... Tú estás en un hotel, 25 estrellas, enchapado en oro con esmeraldas. Y ya hay una familia, la familia de Macpato, Macquack, los Macquack. Los Macquack eran unos que vivían allá en la habitación contigua. Y esos tipos eran súper millonarios. Pero tenían una hija ahí que estaba que jodía. Llore, que llore, que llore. Y esos tipos, los Macquacks, yo no sé qué es lo que estaban haciendo los Macquacks, la verdad. No sé, es que estaban echando droga o vicio o qué. O estaban comiendo pavo. O estaban mirando sus deportes favoritos. Haciendo contabilidad. Hablando de negocios, de empresas. Pero esa niñita de ellos, de los Macquacks, estaba y dijo, que jode, que jode, que jode. Eso era impresionante. Mejor dicho, yo pagué por un hotel 5 estrellas, 25 estrellas, justamente para no tener que aguantarme una cosa de esa, Dios mío. Tía abuela, vete que yo ya no me aguanto más. Que tengo la calentura. Candy, ven conmigo, dame la mano. Bueno, entra conmigo. Y Albert entró, con su pequeña pegosa, a la habitación. Y bueno, ahí adentro. Ahí adentro. Albert descansó. Porque sintió una paz. Porque los ruidos de la niña pequeña ya se habían cesado. Él nunca había sentido tanta paz en su vida. Ay, no, Dios mío. Yo con ganas de garcharme a Candy y a esta niña, no deja. Yo creo que me lo voy a tener que garchar en el siguiente episodio, Dios mío. Y William Albert Rondry se tuvo que poner unos tampones en los oídos para no escuchar ese llanto. Bueno, Albert fue a tocar a la habitación contigua de los Mequex, así. Disculpe, caballero. Es que yo vine a pagar aquí el Hotel 25 Estrellas 10 mil dólares por la noche para que su hija... Ustedes de los Mequex, ustedes son los Mequex, ¿no? Vengan aquí a lloriquear y todo. Entonces, ¿cómo hago yo para partirle el bizcocho a mi pequeña? Si ustedes con esa niñita me tienen, mejor dicho... Dios mío. Ay, 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 ay! ¡Vamos!